Por primera vez, habitantes de la vereda Bonanza, municipio de Morales, contarán con el servicio de agua potable, gracias al apoyo de la Administración Municipal de Morales y la empresa de acueducto Piendamó Morales. Se han venido adelantando una ampliación en este sector, hacía ya varios años que esta comunidad no tenía el servicio del acueducto regional. En un convenio con la Alcaldía Municipal, la misma comunidad y el acueducto regional, pues se logra brindarles el servicio a más de 24 familias. Operarios del acueducto junto con moradores de la zona adelantaron trabajos a través de mingas para la instalación de tubería y un tanque de almacenamiento que suministrará el servicio del vital líquido a los usuarios. Aquí estamos instalando un tanque de almacenamiento de 10.000 litros con el fin de darle agua a más de 25 familias que estaban sin servicio del acueducto y que en este momento nos vinculamos al sistema. Estamos instalando unas tuberías de pulgada y media, un tanque como se puede mirar, con el apoyo de la comunidad se están haciendo las excavaciones y ya luego hacemos las acometidas, las domiciliarias, cada uno va a quedar con su medidor, su llave, todo, todo. Tenemos el apoyo de la empresa del acueducto regional, entonces es mucho lo que hemos apoyado como en tubería, en un tanque, en los empleados del acueducto nos están cargando acá, pues muy agradecido por eso. Esta empresa continuará fortaleciendo los procesos en reforestación ambiental y brindar un buen servicio de agua a las comunidades de estos dos municipios. En Morales, Yamir Mosquera, Novedades Noticias.